Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el ciclista es muy importante, este año llevamos 168 ciclistas fallecidos en vía, alrededor de mil han sido lesionados y estos dos patrones han sido contra un vehículo en un 40% y contra una motocicleta en un 27.8%. Los ciclistas en general no están respetando los semáforos, 8 de cada 10 no respetan la señal en rojo, 5 de cada 10 conducen con autífonos, cuando yo conduzco con autífonos pierdo el 50% de la sensibilidad de todo lo que me pasa a mi alrededor, pero más grave aún, cuando recibo una llamada por más de 2 minutos pierdo completamente la concentración y puedo tener un siniestro vial. Respetemos el semáforo en rojo, es para nuestra vida y además se sancionemos con el uso de casco, con reflectivos, no conduzcamos con autífonos manos libres para que protegamos nuestra vida como ciclistas. No volver a utilizar los audífonos mientras ando en mi bicicleta, para evitar accidentes por mi seguridad. No volver a usar auriculares. ¿Por qué? Porque pues igual uno pierde bastante la noción, pierde bastante la memoria situacional, pues es peso, vamos a comprometernos un poquito más.